Música 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 Como vive el comidón en la calle En la presa y en el maldito misil En el mundo en el dolor me encontraba La razón que lleva el disco en Cristo Tengo alma que tengo con la de Cristo Ya no podemos cantar en el lunes Y en el encuentro con la sangre de la vida Esa trate está triste en mi piel Vino a verme a mi casa un amor Yo le hablé de mi vida un día Y él habló del Señor de su risa Habló que sé que las cosas del mundo Son poquitas pero un pasaje Como estrella o un planeta en el día Y en la vuelta ni en la zona ni en la vida Acaso diría que el disco me cristo Tengo paz pero un solo de ti Y ya no tejo cantar en el vicio Y él habló del Señor de mi vida La dulce recencia de Dios está en este lugar En su santo escrito el Señor quiere ver la luz La dulce recencia de Dios está en este lugar En su santo escrito el Señor quiere ver la luz Solamente a la vez Solamente a la vez Solamente a la vez Con el corazón Solamente a la vez Solamente a la vez Solamente a la vez Solamente a la vez Con el corazón Solamente a la vez 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 Levanta tus manos, abre tu boca, al amor, Señor Si quieres sentir también color la presencia de ti Levanta tus manos, abre tu boca, al amor, Señor Solamente alabé, solamente alabé, solamente alabé Con el corazón Solamente alabé, solamente alabé Solamente alabé, con el corazón Solamente alabé, solamente alabé Joder a mi vida, a tu parecer Haz como quieran, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gusta, te voy a quebrantar Quiero un paso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Hoy que me muevo, te voy a hacer pasar Quiero un paso gritar, cuando hasta tu mamá Quiero un avance, en lugar de tu quedar Quiero un paso, en la tempestad Y que a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida Quiero un paso, en la tempestad 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 Hoy que por el juego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, con tu alma no va a amar Quiero tu avance, pero bajarle tu dejar Quiero confiar en la tempestad Y quiero mi amada, también a perdonar Amar tesoro a ti 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 Serio, os pretenaron la vuelta, serio, y no hubiera la verdad. Serio, os pretenaron la vuelta. 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 Serio, os pretenaron la vuelta.